La confirmación de las subvariantes VA4 y VA5 en Bolivia, consideradas las más contagiosas hasta el momento, ha provocado una asistencia masiva a los centros de diagnóstico. Esta semana ha aumentado bastante en comparación a las dos semanas pasadas. Antes hacíamos aproximadamente 60, 70 pruebas, ahora estamos duplicando hasta triplicando. Autoridades sanitarias expresaron su preocupación por el bajo porcentaje de vacunación, sobre todo en menores de edad. Por ejemplo, en niños de 5 a 11 años solo se alcanzó un 32 por ciento y en adolescentes de 12 a 17 años un 43 por ciento. Ya estamos también en nuevo brote, con una nueva ola, entonces hay que estar protegidos, animales a la población, que vengan, que vengan a estos puntos de vacunación. Ayer martes se registraron más de 5.700 nuevos casos, cifra récord de esta quinta ola que ha puesto en alerta al gobierno. Según la OMS, las pruebas indican que la subvariante VA2 de Omicron, que causó un aumento de infecciones a finales de 2021 y comienzos de este año, está desapareciendo. Cada vez hay más casos de VA4 y sobre todo VA5. Fabiola Chambi, Voce América, Bolivia.